vámonos directamente a leer códigos de falla que tenemos aquí tenemos el P1217 engine sobre temperatura el motor sufrió un recalentamiento así que vamos a ver que pasó ¿Qué tal colegas? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier lugar que se encuentren estamos en este Nissan X-Trail P30 el cliente reporta que se ha prendido el track engine que está prendido espero que no sienta ninguna molestia así que estamos ya con nuestro escáner vamos a ingresar nosotros al escáner vamos a ingresarnos para ver ¿Qué encontramos? estamos esperando que se cargue completamente ahí está en el proceso de carga esperemos unos segunditos más que ingrese está ingresando vamos a ver con qué nos encontramos ahí por el motivo de la de la molestia está comunicándose vámonos a selección manual nos vamos a América Latina buscamos en este caso Ecuador que es donde nos encontramos y buscamos X-Trail nos pasamos nos pasamos aquí está X-Trail 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 seleccionamos como es y vamos a selección de sistema vamonos a motor estamos comunicándose con la eco del motor vamos directamente a ese punto esperemos que se cargue completamente listo vamonos directamente a leer códigos de falla que tenemos aquí tenemos el P1217 engine sobre temperatura el motor sufre un recalentamiento así que vamos a ver que paso revisar el sistema de enfriamiento refrigerante manguera radiador ok vamos para adelante y seguimos esto es un sobrecalentamiento vamos a ver por qué motivo se generó estamos viendo porque se produjo la alarma del sobrecalentamiento en el motor estamos viendo aquí que tiene una fuga de en la base inferior ahí está ahí está ahí está ahí está y sin necesidad de ponerle presión y vemos que ya le han hecho un trabajo está aquí puesto epóxica por todo el alrededor de la tapa superior del radiador vamos a extraer este radiador para ver que se puede hacer seguimos con el problema del sobrecalentamiento ya está fuera el radiador vamos a hacer el cambio respectivo aquí está el nuevo vamos a a instalarlo aquí vamos a poner este momento listo estamos aquí ya con el nuevo radiador vamos a poner el electroventilador para que nos quede bien y hacer las pruebas respectivas bueno ya está colocado el nuevo radiador con refrigerante estamos listos ya para hacer las pruebas de temperatura vamos nosotros a borrar los códigos que tenga al momento la el motor vamos a ver recuerden que estaba un código de sobre temperatura entonces vamos a borrar y ahí si vamos a prender el vehículo y a ver cómo se comporta la temperatura que no haya problemas con los termostatos básicamente entonces vamos directamente a ver el código de falla dice ahí está el 12 17 vamos a borrarlo limpiar códigos decimos que sí correcto completado revisamos no hay nada ok listo entonces en este momento vamos a prender vamos a poner vamos a poner unas señales de temperatura básicamente velocidad temperatura es lo que nos interesa vamos a ver estos de aquí básicamente sí con esas señales nos quedamos temperatura básicamente entonces vamos a poner ahí listo temperatura 18 grados y este momento prendemos el auto ok se prendió no hay código de al momento estamos ahí ok ahí están las revoluciones vamos a que vaya tomando temperatura se vaya calentando el motor y le vamos a ver en qué condiciones queda ahí está vamos a esperar y seguimos estamos ya con la temperatura en alto ya estamos para que se prenda el electroventilador está al momento 96 grados ya mismo se prende el electroventilador vamos a ponerlo en modo gráfico para ver qué pasa estamos ahí en modo gráfico vamos a ver cómo se comporta la temperatura estamos cerca de que prenda y vamos a ver hasta cuánto lo lo enfría está ahí vamos en 98 grados ahí se escuchó que se prendió el electroventilador ahí está se prendió el electroventilador vamos a ver cómo empieza a descender la temperatura 96 94 93 y se acaba de apagar el ventilador pero la temperatura sigue descendiendo hasta los 90 89 prácticamente entonces con esto está trabajando bien el electroventilador vamos a hacer una prueba de carretera y seguimos listo hemos hecho un recorrido con este vehículo y al momento la temperatura se ha mantenido entre el 98 y los 90 grados prácticamente y trabaja solamente la primera velocidad al momento está ahí apagado ya vamos a esperar que que retorne vamos nosotros a a ingresar al al taller vamos a guardar el vehículo que ya está listo entonces ahí van a ver cómo se comporta entonces vamos a vamos a vamos a estacionarlo ahí estamos estamos ahí correcto vamos vamos ingresando listo ahí vamos a que se queda un ratito vamos a ver la temperatura está en los 98 ahorita se acaba de prender el electroventilador ahí está la velocidad baja ahí está lo está enfriando vamos a ver con qué velocidad lo lo enfría ahí está está bajando la temperatura correcto 96 95 94 93 y se acaba de apagar el ventilador entonces estamos listos con este vehículo quedaría ya listo para su recorrido final nosotros con eso damos por finalizado el trabajo aquí en este nissan x-trail que ha sufrido un recalentamiento por los problemas que ya vieron ustedes un un problemita en el radiador pero la corrección que le hicieron fue más fatal que la que la misma reparación entonces vamos ya a entregar el vehículo y con eso nos veremos en un próximo video chau